Hoy me he reclamado por venir a verte No quieren que volcara por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré esta muerte Que por ti la vida me va a cantar A veces asustarme para que te veste Pero nunca nadie lo puede aportar Mientras tú me quieras estaré presente Cerca de tu casa va a platicar A mí no me asustan si vos le vas a cargar Que eso no presume yo de confiar Yo soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me sepa car Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te la aseguro que los juntaré Yo seré tu dueño cuando lo quieras Y el que se cambie se me lo pide Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes Laura no me quieres mal De lo que te dije no tengas corriente Solo Dios la vida me puede quitar Yo soy de los hombres que no tienen nada Yo soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me sembra car Yo soy de los hombres que no tiene nada Yo soy de los hombres que no tienen nada Él sí Él sí Él sí Él sí